Ha pasado mucho tiempo que no sé nada de ti Los momentos de tristeza van creciendo y yo aquí Esperando a que regreses o quizás una señal Que me diga que eres mía y que piensas regresar Regresa pronto, regresa ya Que los días pasan tristes y yo muriendo en soledad Regresa pronto, no tardes más Si fallé perdón te pido, ya no me hagas esperar Música Ha pasado mucho tiempo que no sé nada de ti Los momentos de tristeza van creciendo y yo aquí Esperando a que regreses o quizás una señal Que me diga que eres mía y que piensas regresar Regresa pronto, regresa ya Que los días pasan tristes y yo muriendo en soledad Regresa pronto, no tardes más Si fallé perdón te pido, ya no me hagas esperar Música 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 Gracias por ver el video